Desde las 7 de la mañana, vendedores ambulantes de Ibarra se concentraron en medida de protesta en la calle Obispo Mosquera, en las puertas del mercado Amozonas. Con consignas como fuera Castillo Fuera, exigieron se les permita trabajar libremente por las calles. Lo que queremos es trabajar en la vereda, que nos dejen trabajar recorriendo, porque nosotros también somos madres solteras, tenemos hijos que mantener dando educación. No queremos ser quitadas, somos perseguidas peor que un ladrón, al ladrón le han de ver robando, no le han de quitar, y nosotros somos perseguidas, tenemos que ver y corrernos para esconder, porque pagamos más la multa igual. Nosotros nos estamos robando, nosotros vendemos, por eso a ellos nos gusta, a los ladrones no hacen nada, allá en la esquina, parado, lo cogen a los ladrones, ¿cuál que tienes? Pasa, toma, ya ven, y lo dejan libre, ya digo las verdades. A pesar que anteriormente ya se llegó a un acuerdo, los ambulantes señalaron que el pasado jueves y viernes recibieron agresiones por parte de los policías municipales, donde se les decomisó sus productos, incumpliendo con lo acordado. Yo salí del jueves a trabajar, y el jueves me quitaron a mí todito, yo apenas iba recorriendo por acá, me dijeron que no me metiera por acá, pero yo le dije voy a dar la vuelta, yo apenas iba saliendo con el surtido, y de una vez me lo quitaron entre hartos municipales, no fue uno, fueron todos los municipales encima mío, otros me agarraron de para atrás, me cogieron entre todos, y los otros echaron el coche a la camioneta con todo mi surtido, todo, todo, ahí perdí todo, y esa es la hora que a mí no me lo he entregado. Y nos dijeron que no nos iban a quitar las cosas, que era prohibido quitar las cosas, y vinieron y me quitaron mis cosas. Alrededor de 400 comerciantes ambulantes defendieron su trabajo, ya que es el medio de sustento para sus familias. Todas tenemos necesidad, y si no tuviéramos, no estuviéramos aquí, si tuviéramos un buen título, no estuviéramos aquí andando ni mendigando a nadie. También mencionaron su inconformidad ante la gestión del alcalde. No es justo que nos cojan y nos hagan a un lado, y ese señor Castillo que cumple con la promesa que hizo, para sentarse, ¿qué dijo? Yo voy a salir a favor por los ambulantes, sí que hizo ahora, nos está dando la espalda, y no da ni la cara, señora, ni la cara nos saca él. Para solucionar este problema, el comisario municipal y el administrador del mercado se reunieron con los dirigentes para analizar sus pedidos, los que serán redactados en un acuerdo escrito y formal. Sobre la prohibición de decomisos no podría haber un acuerdo, porque estaríamos transgrediendo lo que dispone la ordenanza que regula la actividad de comercio en el Cantón Ibarra. Bueno, al momento estamos en conversaciones, estamos finiquitando ya algunas de ellas. Ellos nos han enviado la asociación, una de las asociaciones, primero de mayo, de la pre-asociación, nos han enviado un documento donde nos proponen, en primer lugar, que se les extienda un carné de identificación, de segundo, que se les dé coches, y tercero, que se les permita continuar laborando por la misma zona que hemos venido trabajando. Con cámaras de DIGMAFLA para TVN Canal, Elian España.